Hola, ¿cómo andan? Las elecciones fueron el domingo pasado. ¿Se dan cuenta que parece que hubiera pasado más de un mes? El domingo pasado hace nada. La oposición reaccionó demasiado rápido y fomentó de inmediato cierto fanatismo. ¿A quién votas? ¿A Massa o a Milley? Primero, no hay dos opciones. Hay tres. Massa, Milley y Blanco. Segundo, el otro día fui TT en Twitter porque decían que yo iba a votar a Massa o que yo había elogiado a Cristina. ¿Y yo qué había dicho de Massa? Massa es un buen candidato, cosa que es así. Un candidato que tiene 140% de inflación y que, por ejemplo, hoy no hay nafta en ningún lugar de la Argentina, sigue siendo un candidato que mide. Ergo es un buen candidato. Eso quiere decir que yo voy a votar a Massa. También dije otra cosa obvia en una nota, que Cristina es una mujer inteligente. ¿A ustedes les parece tarada, Cristina? Cristina es una mujer inteligente. A ver, acá pasan dos cosas. Hay hijos de puta en Twitter que cortan estas declaraciones mías sin su contexto y hay idiotas que se las creen. Las cosas no funcionan sin esas dos partes. Voy a aclarar una obviedad total. No voy a votar a Massa. Corten esto, por favor. Y de Cristina sigo pensando que tiene que estar presa. Es increíble porque gente que no hizo nada en su vida, nada, para que Cristina dejara de avalar choreos en todo su gobierno, me corre a mí por izquierda. Yo no lo puedo creer. Pero bueno, así es la vida. Se terminó la metáfora en Argentina. Todo lo que se dice es lineal. Bueno, esta noche van a estar acá, en vivo, Gerardo Morales, presidente de Radicalismo, y Mauricio Macri. Yo quiero poder hablar con los dos sobre lo que pasó. Y así empieza el PPT. Mauricio Macri pactó con Milley y apuntó a viejos aliados de jugar con Massa. ¿Por qué Milley tiene que ser presidente? Su decisión puso fin definitivamente a puntos por el cambio. Macri responde todo. Pero antes... Gerardo Morales se defiende de las acusaciones del expresidente en otra edición urgente de PPT. ¡Gracias! 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 Bien, el domingo, otra vez, hubo un cisne negro. En Argentina, la economía, el empleo, incluso los cisnes son negros. Massa dijo, a mí no me etiqueten, puedo hacer cisne negro, blanco, amarillo, depende cómo venga la mano. Bueno, Massa y Milley están tratando de seducir a Schiaretti. Ya le ofrecieron un cargo que no pueda rechazar embajador en Córdoba. Massa, si gana, le va a echar la culpa a la pesada herencia. Ah, pero el otro Massa. Claro, porque Massa, si gana, va a heredar de Massa. Bien, hablando de los quilombos que tiene el ministro candidato, si algo le faltaba, era lo de la nafta. No hay una gota de nafta en todo el país. Mirá lo que dijo el Kun Agüero cuando volvió a la Argentina, mirá. No hay nafta. Yo no sé si reírme, si llorar, si pegar patada al auto. Ahora no hay ni una gota. Che, pero qué loco, ¿eh? Ayer, increíble la cola que había por todo lado. La verdad que es un momento complicado para Argentina. Qué loco, porque me dice el que me llevaba, venezolano, escuchá, ¿eh? Y le conté la situación, pero hace dos semanas, le conté la situación de, che, la nafta ahí en Argentina. Y me dijo, mirá, ¿sabés por qué me fui de Venezuela? Me dice, ¿por qué? Estuve tres días, casi tres días en el coche esperando para cargar nafta. Y ahí fue el día que dije, agarro a mi familia y me voy. Bien, ahora se vuelve a Venezuela, tipo, ¿eh? La charla la tuvieron en esa isla. Bueno, a ver qué dice el arbolito. Está ahí Cecilia Bufleto. ¿Cómo le va la nata? ¿Cómo anda Bufleto? Está diciendo... Mire que pasó el tiempo, pero todavía me causa gracia... Lo sigue sorprendiendo. ...verla ahí adentro. Se va a sorprender hasta el último día, porque acá hay sorpresas preparadas en el arbolito. Bien. ¿Qué quieren hasta como para darme? Yo tengo, pero no les doy ni loca, porque no sé si va a haber. Massa dijo que el martes tiene que estar resuelto el asunto, porque si no, le corta las exportaciones a las petroleras. Estaba enojadísimo. Ahora, ¿sabe qué? Las petroleras le dijeron, mire cómo tiemblo. La verdad es que no se puede cortar la exportación de petróleo, porque tendría que parar de bombear el pozo en vaca muerta. No es tan sencillo, no se acumula en ningún lado de manera importante el petróleo. Así que la exportación del petróleo no se va a parar. No hay silo. El martes, claro, no hay silobolsa para la nafta. El martes, en Capital y en el Gran Buenos Aires, como decía Néstor Kirchner, lo que sale en la tapa del diario Clarín, nafta va a ver. El resto del país, que espérate el fin de semana, porque me parece que por lo menos una semana hasta que esté resuelto el conflicto. Le están echando todos la culpa a todos. Con Piranoia a full, la línea técnica de YPF contra la línea política de YPF. La verdad es que lo que pasa es que no hay dólares, demoran las importaciones por eso y es por eso que no hay nafta. Y sabe que cuando termine de acomodarse esto de la nafta, acuérdese que el arbolito se lo dijo, empieza la misma novela con los fertilizantes. Este año YPF... Va a faltar fertilizante. Va a faltar fertilizante, porque se importó 30% menos que el año pasado y el año pasado había sequía para el proceso de siembra como ahora. Así que la comparación contra un año normal es que hay 38% menos de importación de fertilizante. Viene el mismo conflicto que con la nafta de estas semanas con el fertilizante. El de la nafta también se va a resolver con un aumento. Están ahí peleando. El gobierno dice de nuevo 4%. ¿Cuánto está abajo en el inflación? No, abajo de la inflación está 60%. Es obvio que tiene que ajustarse el precio de la nafta. Ahora, lo cierto es que las petroleras le están pidiendo por lo menos un 8%, el gobierno dice 4% y hay que ver cuánto se da antes de la elección del balotaje y cuánto aumento se da después de la elección del balotaje. Bien. Cecilia Bufrera y la tenía con el arbolito. Bueno, mi ley se quiere congraciar con los votantes de Juntos. Dijo que él nunca habló de viejos meados. ¿Y de dónde vino lo de viejos meados? Bueno, y agregó eso lo dijeron los ratas y mundos y mierdas de mis queridos trolls. Bien. Se espera un balotaje muy ajustado. Por eso en Unión por la Patria lo llamaron a Chocolate Regau porque con los 48 amigos que le prestaron la tarjeta por ahí hace la diferencia. Todo suma. ¿Ok? El martes por la noche Macri organizó una pijamada en su departamento con dirigentes del PRO y de los libertarios. O sea, en la casa del Gato se reunieron Pato, El León, y algunos halcones. No sabían si me hubiera una picada o galletita del zoológico. Dice la de animalitos tan buena. Cuando Patricia y Milay se vieron se perdonaron mutuamente. Él le dijo está todo bien mi montonerita traviesa y ella le respondió la vamos a pasar bomba. hubo algunos políticos a los que el encuentro en la casa de Macri los sorprendió. Por ejemplo Insa Burralde cuando le dijeron ¿te enteraste de lo que hizo el Gato? Casi le da un ataque. Después le aclararon que estaban hablando de Macri y le volvió el alma al cuerpo. Ese estuvo bueno a Brujo. Bueno después de la conferencia de Patricia y Petri en la que llamaron a votar por los libertarios Milay publicó este tweet mira ahí lo tenés al final tenía razón Bregman es un gatito mi moza. No sabemos cómo pero los libertarios pasaron de la moto sierra y de tratar a todos de viejos meados a las imágenes tipo Disney. Milay está agradecido a Patricia pensó en entregarle su corazón pero prefirió esperar hasta asumir y poder comprar uno. Este también está bien es Macri bueno si algo faltaba para esto es increíble para sumar a la confusión general las Swifties que vendría a ser el club de fans de Taylor Swift llamaron en un comunicado a no votar a Milay advirtieron que un triunfo del libertario es un peligro para las mujeres y las diversidades mira ahí está el comunicado de las Swifties dice Milay es Trump y no podemos dar batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para la que a derecha no gane en su país dice las Swifties no lo vamos a votar bueno después de esto hay mucha expectativa por el comunicado de las nenas de Sandro llamando a votar por Frondizi hay que ver bueno esta noche no tenemos el sketch no está la casa del terror no pudimos grabar porque hubo paro de técnicos durante toda la semana hay un paro de ATA que es la asociación de televisión argentina Capit y Satzai recomposición saldría al ya háganse cargo dice es a todos los canales las empresas no cumplen con lo acordado Satzai en lucha bueno la cuestión que el paro agarró justo cuando estábamos grabando el sketch y no se pudo grabar el sketch y también hay ahora en este momento un paro de 21 a 23 son paros sorpresivos bueno nos tocó ahora a nosotros si tenemos Pink House Oliván no se fue a ningún lado hoy la tenemos ¿cómo le va la nata? ¿cómo anda? espere que me conecto con tu estamos haciendo también usted lo critica mi ley pero bueno le digo acá en la Pink House no por los empleados pero también parecería que todo está de paro por los políticos esta es la semana récord de inactividad o de poca actividad récord de inactividad es récord o sea yo veía que pasaban los días que no llegaba a la agenda del presidente no llegaba porque no había nada solamente hubo y el finado el finado Alberto ¿dónde anda? eso le digo hubo una sola actividad la actividad fue en Uruguay eso fue lo que hizo se reunió allí con el presidente de Uruguay y de Paraguay para hablar de algo muy importante que es para definir los partidos inaugurales del mundial 2030 sin remate o un poco antes sin remate es un poco antes y es un poco que hay bastantes quilombos antes para resolver pero esto es lo que hizo Alberto esta semana además cada vez que va a Uruguay pasa por la casa del Pepe Mujica mire que hermoso posteo que puso en Instagram muy acaramelado muy copado con él agradecido contando algunas anécdotas y a pesar de que veamos alrededor de Mujica este bueno todo todo la austeridad y el escarabajo de siempre recordemos que la campaña de redes ahí lo vemos ahí está la campaña ahí está lo de Pepe ahí está la mujer se toman unos mates parecen todos austeros pero la campaña esta con la que Alberto postea todas estas cosas nos salió 2600 palos eso acuérdese que lo dijimos ya hace un mes bueno aunque todo parecería chill no es así en la Casa Rosada hay gran preocupación usted dirá bueno claro cómo no hay preocupación balotage faltan la nafta faltan los dólares no la nata la gran preocupación que hay en la Casa Rosada y en Olivos es cómo contener a la Primera Dama a Fabiola en estos momentos de turbulencia emocional por la separación con el presidente Alberto Fernández parece que la Primera Dama está volviendo a frecuentar a los amigos que supimos ver en la foto de la fiesta de Olivos bueno bien que uno cuando se separa vuelve a los amigos de siempre se corta el pelo se tiña el pelo hace cosas raras está un poco mal hasta que encuentre otra vez el centro esto es una preocupación que tiene bastante tiempo en la Casa Rosada cómo manejar cómo manejar esta separación usted vio que siempre estaba poniendo esto por el cuadro pero decía me dio su rato pero bueno usted vio que en las separaciones pasa de todo bueno temas económicos temas bueno de dónde van a vivir temas de los niños pero si se separan ahora ella que se queda con el norte del país y el del sur no le sabría decir ese detalle pero me voy a poner a investigarlo lo que digo es que está tensa la cosa y que hay mucha preocupación para contener a la primera dama porque básicamente hay miedo que aparezca una foto un video póngale una cosa una fiesta en algún lado random y esto es lo que hay que evitar tal es la preocupación tal es la preocupación que el presidente hace un tiempo convocó a la persona menos pensada convocó a alguien que le generó muchos problemas es ni más ni menos que Sofía Pachi Sofía Pachi usted se acuerda quién es es la ex asesora de imagen de Fabiola que estuvo en la fiesta de Olivos que visitó 60 veces durante la cuarentena la quinta de Olivos casada con el funcionario el empresario taiwanés Chen Xiaong porque me lo iba a preguntar seguramente que hizo negocios con el Estado bueno la llamó en una reunión que la portavosa desmintió pero que Sofía Pachi se encargó de confirmar dijo el presidente fue el que me convocó me convocó para que me vuelva a acercar a Fabiola la relación había quedado bastante dañada obviamente después de la de la foto de Olivos y la convocó para que la pueda contener evidentemente esa reunión no tuvo mucho éxito porque Fabiola sigue siendo un tema de preocupación en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos así que esta es la información por esta semana bueno dígale a Alberto que no se agite gracias María Julio Ariván señores en la Pink House ah esto que sigue es increíble escuchen esto el economista liberal Alberto Venega Lynch asesor de mi ley dijo que la propuesta de su hijo Berti de privatizar el mar escuchaste lo que dicen privatizar el mar es extraordinaria está a favor claro los libertarios quieren privatizar el mar y el agua no les llega al tanque pero bueno si gana mi ley este verano en la playa en lugar de buscar bandera de mar dudoso vas a encontrar bandera de remate bueno esta noche el PPT la fractura de Juntos por el Cambio según sus protagonistas van a estar como te dije en el piso Gerardo Morales presidente del radicalismo y Mauricio Macri líder del PRO ahora antes de las entrevistas tenemos otro tema fuerte en el que estuvimos trabajando bastante tiempo escucha esto Claudio Claudio en el Chiquitapia hoy debe ser uno de los tipos más populares de la Argentina que es aparte de de la AFA es empleado público en el CEAMSE que es el cinturón ecológico y está siendo investigado por la justicia esto no se sabía por presunto lavado de dinero además la provincia de Buenos Aires le inició cinco juicios ejecutivos por no pagar impuestos por sus propiedades debe casi cinco millones de mangos en impuestos entre el inmobiliario y el inmobiliario complementario y hay otra cosa más se ve que no está pasando por un buen momento tapia en un juicio comercial el empresario Guillermo Tofoni acaba de conseguir que le traben un embargo a la AFA algo bastante insólito porque en general los jueces no se animan a trabarle un embargo a la AFA a ver mirá soy una leyenda el jefe la fuerza la justicia federal investiga desde 2021 al presidente de la AFA por presunto lavado de dinero y defraudación por administración infiel el patrimonio del chiquitapi estuvo bajo la lupa de la justicia en un momento determinado levantaron el secreto fiscal y bancario y encontraron que el presidente de la AFA había comprado una casa de 2.400 metros cuadrados en la reserva de Cardales Country Club por 800.000 dólares con un crédito hipotecario en el 2020 un año después compró otra propiedad por 470.000 dólares esa propiedad tiene un juicio de arba ¿por qué? porque el chiquitapi no paga los impuestos tapia no paga el impuesto inmobiliario la agencia de recaudación bonaerense le reclama casi 5 millones de pesos y la provincia le inició 5 juicios ejecutivos por esto mirá el detalle de todo lo que debe el chiqui a su amigo Axel Kicillof en una de sus casas en Cardales debe 1.854.904 pesos en exaltación de la cruz tiene 3 propiedades y en total debe 461.262 pesos y la provincia le embargó una de estas 3 casas la más grande la lista sigue por la casa de San Isidro debe 663.296 pesos y también está embargada tapia también fue denunciado por incumplir un contrato para la organización de partidos amistosos de la selección nacional denuncié a la AFA especialmente al presidente tapia porque digamos se produjo un desbaratamiento de derechos adquiridos yo firmé un contrato en exclusividad para la realización de partidos amistosos internacionales con la selección argentina en diciembre 2019 con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2022 hasta diciembre de 2030 cuando Argentina sale campeona del mundo no solamente que no es que denegaron el contrato directamente hicieron como que el contrato no existía arrebataron el contrato y con fecha 5 de enero 2023 el presidente de la AFA autoriza a una empresa de los Estados Unidos que tenía apenas dos meses de formación para organizar los partidos de marzo Tofoni acudió a la justicia federal pero solamente logró que le validaran el contrato con la firma de tapia eso lo habilitó para una demanda en la justicia comercial el hecho de que ellos hayan reconocido que hubo un contrato nos permitió que ahora en la justicia comercial pudiéramos embargar la AFA por estos 5 partidos que jugaron hasta esta fecha Tofoni reclama que le paguen los últimos partidos amistosos que jugó la selección contra Panamá Curacao Australia Indonesia y Eminatos Árabes Tapia termina siendo uno de los directores una de las personas más importantes del SEAMSE Claudio Tapia sigue siendo funcionario público es vicepresidente del SEAMSE una empresa estatal compuesta por la provincia de Buenos Aires y la ciudad a Tapia a la pelota le pegó el palo y entró entonces es el presidente que trajo la Copa del Mundo de Nueva Argentina y eso le da un poder inmenso pero bueno muchachos somos campeones del mundo anda a pedir anda que te respondan algo bien después vamos a seguir con el tema porque realmente lo que pasó en varios casos y en el edofonio en particular le doy esta estoy jodido con esto ah si que le pasó no me fisuré ah pero bueno estamos esas cosas que uno se rompe la mano y se la pasa contándolo 40 veces cuando uno se rompe el brazo así que todos le preguntan así bueno que pasó me parece que pasó algo grave con la decisión de Mauricio y Patricia a ver nosotros somos una coalición que ya se ha presentado a cinco elecciones que tiene reglas que tiene un reglamento que tiene un sistema de toma de decisiones y que ha venido funcionando bien es decir con un gran esfuerzo no es fácil yo digo nosotros estamos en el aprendizaje en la República Argentina de funcionar como coaliciones política a partir de la crisis del sistema de partidos entonces lo que me parece que generó esta actitud de Mauricio y Patricia primero es romper eso ese sistema ese mecanismo porque el día domingo en el búnker habíamos quedado con Patricia en reunirnos el jueves discutir todos los partidos políticos que posición tomar tomar como coalición entonces lo que se ha roto es eso y rompiendo eso lo que se pone en riesgo es el lugar donde nos pone la gente porque la gente nos dijo ustedes no van a gobernar ustedes son oposición entonces me parece que el lugar en que estamos que ya estuvimos muchas veces como oposición no siempre se gana se pierde en la vida de hecho yo debo ser uno lo dirigente que más ha perdido yo cuatro veces candidato gobernador en mi provincia hasta que finalmente lo fue claro pero se gana y se pierde y si la gente te dice sos oposición nos tenemos que preparar para eso entonces lo otro grave que pasa es que eventualmente se puede debilitar a Juntos por el Cambio como oposición a cualquier gobierno que venga entonces me parece que hay allí un tema que está muy mal en términos de la actitud de Patricia no quiero decir las cosas que dijimos pero además en la coalición Jorge trabajamos dos años con la fundación Pensar Alén Ana Are tenemos un programa de gobierno que no tiene nada que ver con el programa de ley nada que ver está en las antiguas ¿usted cree que lo subestimaron a los radicales en Juntos? Mire yo creo que sí yo no sé por qué Mauricio nos tiene tanto odio o bronca o no a ver nosotros durante el gobierno 2015 2019 sancionamos 292 leyes para el gobierno de Mauricio tuvimos muchas diferencias pero nunca las hicimos públicas nosotros hemos sido un socio que ha respetado el gobierno y que ha trabajado para empoderar a Mauricio como presidente porque eso es lo que necesita también la República Argentina tenemos que dejar de tener peleles como presidente lo que pasa con Alberto entonces también tenemos un programa que es la contracara de lo que dice mi ley mi ley es la expresión del fundamentalismo en todas las épocas Jorge usted sabe el fundamentalismo se disfraza de cualquier versión ideológica en la década del 30 el 40 del siglo pasado del nacionalsocialismo y ahora del liberalismo el liberalismo no es fundamentalista es tolerante nosotros somos liberales el radicalismo surge del liberalismo y de el liberalismo no político claro exactamente es decir el liberal primero es respetuoso de principio y es tolerante no es intolerante y el problema del fundamentalismo del siglo pasado es que llegó al autoritarismo y luego al fascismo entonces el problema es anterior a cualquier otro debate respecto de mi ley porque el camino que nos propone mi ley es una actitud antidemocrática y es un fundamentalismo que es peligroso que puede generar signos antidemocráticos de retroceso justo a 40 años de la democracia entonces el radicalismo no tiene nada que ver con eso pero y juntos por el cambio tampoco nosotros ya hemos fijado una posición Jorge en el partido la de presidencia eso que quiere decir que quiere decir que no vamos a votar ni por uno ni por otro van a votar van a votar en blanco va a haber dirigentes que voten por un dirigente u otro está bien pero para votar en blanco nosotros tenemos esa posición institucional y yo como presidente del partido voy a sostener esa posición que ha fijado nuestro partido y prepararnos para hacer para hacer oposición entonces lo que está haciendo Mauricio es muy grave saliendo el pro de juntos ¿cuántos diputados le quedan a ustedes y cuántos senadores? nosotros tenemos 35 vamos a tener 17 senadores una fuerza política con otras fuerzas políticas que integran también la coalición cívica tiene la misma posición que tenemos nosotros yo creo que Mauricio es el responsable de haberle hecho mucho daño ahora está recorriendo todos los está haciendo campaña como no he visto que haga para Patricia entonces me esto es lo que lo que está pasando en este momento y es lo que realmente ha implosionado una situación en Juntos por el Cambio que hoy en una situación donde tenemos 10 gobernadores en un momento donde tenemos bloques hablando de los gobernadores donde quedamos con con 500 intendentes Jorge que tenemos que cuidar que son gestiones que tenemos que sostener por eso digo que la gravedad de la situación tiene que ver con esa ruptura en términos de una oposición que además tiene que tener la responsabilidad de cuidar la responsabilidad que nos dio la gente en distintas provincias hablando de los gobernadores los gobernadores por un lado y creo que los senadores por otro dicen que no hay división ¿cómo puede ser que no haya división ahí y si haya en otro no lo que hubo mire yo participé en la reunión como gobernador obviamente de las 10 provincias que gobernamos y la verdad que estamos cohesionándonos frente a esta situación ¿no es cierto? pero que la verdad que pone que pone en riesgo a Juntos por el Cambio hacia el futuro lamentablemente porque ¿cómo se vuelve de esto? ¿cómo uno se desdice de todo lo que dijo? pero ¿cómo? y además lamento que Mauricio estamos en un debate de ideas y de realidades porque él militó para mi ley antes de las PASO esa noche reivindicó a mi ley cuando con Patricia todavía estábamos y la semana siguiente siguió haciendo campaña por mi ley es decir Patricia misma se quejaba es decir acá hay un gran responsable lo que a mí me preocupa es que acuda el mecanismo de la descalificación personal para ganar en el debate de ideas Mauricio esto de que nosotros votamos proyectos de masa desde que masa es ministro el radicalismo ha votado dos proyectos presupuesto y ocho universidades mi ley acaba de votar impuesto a la ganancia de IVA entonces ¿de qué se disfraza Mauricio? cuando dice si mi ley la persona a la que va a apoyar nosotros le aprobó dos proyectos centrales que nuestra coalición dijo que no pero además hay mucha hipocresía Jorge en esto a ver Cristian Ritondo firmó por lo menos tres proyectos con Sergio Massa últimamente en el periodo en el que Sergio Massa era legislador presentaron un proyecto por un régimen de construcción federal de viviendas que firman los dos es decir se sentaron juntos a trabajar un proyecto entonces digo de la boca para afuera lo que quieran pero digo que paren con desacreditar al radicalismo nosotros lo que hemos hecho es lo que lo que nos dijo la gente que hay que hacer si no nos salimos la gente nos dice son oposición y son oposición no siempre se gana en la vida pero en el país necesita una coalición como Juntos por el Cambio en el rol de oposición firme con claridad conceptual y lo que ha hecho Mauricio y Patricia es destruir todo esto y lo que no puede hacer el radicalismo es acompañar una opción por eso es anterior el debate de la gravedad que tiene Milley para la democracia porque niega el holocausto y niega la dictadura cualquier radical que vote por Milley está traicionando el legado de Alfonsín y está traicionando el legado de los principios de nuestro partido que tienen que ver con la educación pública la educación pública además de que iguala hacia los ciudadanos libres entonces es sostener la educación y particularmente la educación pública es la gran lucha por la igualdad y por la libertad la salud pública también el tema de la venta de órganos ¿cómo? después del delito del narcotráfico el delito transnacional más importante es el tema de la venta de órganos entonces ¿cómo se concilian estas? ¿qué le dijimos a la gente antes de la elección y qué le decimos ahora? Tengo que cortar ya gracias por haber estado acá muchísimas gracias me parece una lástima que todo esto pase sí lamento estamos haciendo un un feo papel pero no podemos callar está bien no vamos a callar gracias estamos haciendo un corte 5 o 6 minutos y voy a estar acá Macri dale ahí lo tenés a Mauricio Macri que viene ¿cómo andás? muy bien muy bien bueno qué quilombo que armaste ¿eh? ¿yo lo armé? ¿yo lo armé? la realidad de la Argentina tan compleja hace que las votaciones nos sorprendan a todos y tengamos que tener reacciones acorde a la grandeza y a la angustia y la necesidad de la gente te voy a preguntar algo que sé que no puedes solucionar pero te lo pregunto igual ¿no se puede evitar el fanatismo en esta discusión? es una cosa ¿en cuál discusión? en la discusión de qué hacer si votar en blanco si votar a mi ley si votar a masa si no sé si abstenerse no sé fanatismo o convicción pasión cuando presenté mi libro yo dije somos el cambio no somos nada vengo trabajando hace 20 años dejando todo creo que he generado muchas cosas con aciertos y con errores siempre pensando en una idea de que como sociedad podemos mejorar se logró claramente el club en Boca Juniors en la ciudad empezamos una idea de cambio que se truncó y que hoy sigue más vigente que nunca y hoy 63% de la gente dijo queremos un cambio profundo no queremos seguir más con este modelo decadente opresor patotero maleducado de capitalismo de amigos lo que hay que hacer es ir en ese camino no nos queda otra obviamente tenemos que hacer un acto de humildad es decir cometimos una cantidad de errores que llevo a que especialmente los jóvenes que nos acompañan hoy hayan decidido que el que representaba el cambio de acá en adelante es Javier Milei entonces como hizo Patricia Burrich con mucha humildad fue ese sentoso se reconcilió después de agravios personales graves y dijo yo quiero como candidata presidenta junto con la Luis Petri y su compañera de fórmula decir que nosotros estamos con el cambio con nuestras diferencias porque no es que nos hicimos libertarios nuestra candidata era Patricia hicimos campaña con ella votamos por ella pero bueno se dio que el cambio se dividió en Javier en Patricia y en el gringo Schiaretti y que es una mayoría muy importante el peronismo sacó el número más bajo en primera vuelta de su historia con lo cual digo si nosotros somos razonables racionales podemos lograr un cambio que devuelva la esperanza a la Argentina porque creo que eso es lo que hay que discutir ¿cómo fue y cómo es hoy históricamente tu relación con los radicales? los radicales no son solamente los que hablan son muchos más el radicalismo tiene una evolución en esta relación muy positiva donde todos aprendimos el pro aprendido de los radicales los radicales aprendidos del pro y hay una camada de muchos radicales jóvenes y no tan jóvenes que se han modernizado en las ideas que tal vez adhieren más a la ciudad de Alvear y de Alem de modernizar su ciudad su provincia su país integrarse al mundo focalizando mucho más en una economía basada en el sector privado en el emprender que realmente tenemos una relación espectacular por eso digo cuando hay gente que quiere agrediendo decir somos los radicales no 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 para nada yo tengo una relación y trabajé como presidente con varios de ellos como gobernadores hicimos cosas maravillosas maravillosas y que hoy y hoy sigo hablando con ellos porque algunos van a llegar al gobernador y hablamos y les trato de ayudar a pensar cómo organizar sus provincias que van a hacerlo por primera vez o sea que no creo que haya que generalizar como en todo hay distintas visiones esto es lo que lo que está pasando yo tenía la sensación de que vos culpabas a los radicales por haberte presionado durante tu gobierno con las cosas que no pudiste hacer por su presión hubo un sector de radicalismo como un sector de los otros partidos y de mi propio partido que no estaban listos como no estaba lista toda la sociedad Jorge o sea cuidado no es que ellos eran marcianos la sociedad no estaba en el capítulo que está hoy en el 15 todo el mundo quería lo que Jorge Renata quería un gobierno honesto prolijo educado pero no sé si queremos dejar de tener el fútbol gratis y todo gratis y no trabajar hoy la sociedad giró a decir la cultura del trabajo primero el emprender el esfuerzo personal la meritocracia primero y hay un sector que todavía quedó atrapado en eso porque les han inyectado ese virus de la resignación de que ellos no pueden valerse por sí mismos yo les digo por favor crean en ustedes mismos todos los argentinos tienen una posibilidad de hacer algo maravilloso sin depender de un plan sin depender de un trabajo de segunda categoría de una oficina abarrotado con otra gente para no hacer nada entonces yo creo que en esa discusión la Argentina giró lamentablemente estábamos listos como grupo humano como equipo como todo y bueno la interna tal vez nos perjudicó mucho y permitió que la representación del cambio quedase más visualizada por Javier Mines ¿por qué perdieron? eso será para mucho pero yo diría que hay de todas las teorías porque no fui candidato o porque dije tarde alguno dice que dije tarde que no era candidato otro dice porque dije muy temprano entonces hubo una interna demasiado violenta por eso digo te guiñé el ojo por eso porque decís tarde otro dice que dije temprano entonces la campaña fue demasiado tiempo y demasiado dura otros porque no bajé unilateralmente y dije hay un solo candidato no tenía ni la autoridad ni la vocación ni mi naturaleza soy un hombre democrático y creía que con cinco candidatos en la cancha yo no podía decir es este y después porque no logré convencerlo Horacio en tiempo y forma de que se bajase porque ya muchos veíamos desde el radicalismo y desde el PRO que no estaba en la propuesta que él planteaba de esta cosa del 70 de la cosa amplia que incluía gente que han sido parte del problema no era lo que la gente veía y eso nos desdibujó y llevó a que Milley se quedase con la imagen de que era el verdadero cambio cuando Patricia tenía una propuesta de cambio muy potente también muy potente también porque ella tiene una convicción de cambio muy profunda y en eso fue donde coincidimos entonces creo que todas esas cosas pero creo que estamos todos muy en caliente entonces lo más importante ahora esta discusión no se dio demasiado rápido y que con cuatro semanas ¿qué haces? la gente la gente fue el otro día Mauricio bueno la gente pasó en 24 horas del enojo de la tristeza de no votar de voto en blanco a decir métanse el orgullo ya saben y vayan detrás de mi ley porque queremos un cambio y háganlo ya esto fue el giro el récord de anotación de fiscales se asemeja no a esta última elección se asemeja a la del si se puede del 19 entonces quiere decir que la gente dijo nosotros queremos un cambio y no aceptamos que ustedes empiecen en estas cositas y la verdad que bastante rápido hicimos todos porque el radicalismo se autoconvocó para decidir ellos per se que hacían nosotros nos convocamos y Patricia decidió por ella que como candidata en todos los países del mundo la que fue candidata dice lo que piensa su electorado y la verdad que se decidió esto y creo que es lo lógico o sea la verdad lo que no me gusta es que ni Morales ni Jacobiti ni Lustoso se crean primero los dueños del radicalismo que no son y que agredan a aquellos que no piensan como ellos si ellos quieren apoyar a Masa y creen que Masa es una solución para el futuro de la Argentina que lo digan que lo digan y cada uno lo aceptará pero no pueden agredirlo ni a Petri ni a Patricia ni a mí ni a todos los radicales que día a día empiezan a decir que a pesar que y los entiendo a pesar y los entiendo que están ofendidos por cosas desubicadas que ha dicho Javier Milei que son cosas que están en nuestro diálogo Milei le he dicho sistemáticamente que no sirve esa forma de de describir y también ya lo empecé a discutir cuando lo agredía Horacio de esa manera entonces digo entiendo todo eso pero acá está la patria de por medio la república de por medio yo la verdad que no creo que esta discusión sea Milei sí Milei no es cambio sí cambio no y Masa sí Masa no porque Jorge con todo el respeto y el cariño de tantos años que no tenemos donde tenés certidumbre es sobre Masa Milei es una incógnita él no gobernó no robó nunca mintió así que no sabemos no sabemos qué va a ser Milei bueno hay una cosa montones de incertidumbres dame un segundo ahora pero ahora las certidumbres están y espero que lo podamos detallar de toda la trayectoria de Masa ahí hay mucha información él tuvo mucho poder tiene mucho poder ahora entonces yo digo describamos porque este es el tema o sea es continuar en este sendero decadente o con todos los miedos que nos han dado siempre los argentinos introducir un cambio darle una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado vos en su momento hiciste notar la debilidad de la estructura de Milei sin duda que la tiene porque bueno totalmente es un partido que no existe nada no tiene un gobernador yo tenía cuatro y me llenaron la canasta de goles Milei fue fue de alguna manera un una ambulancia que agarró heridos de todos los partidos uno se imagina que esos heridos no eran los mejores de todos los partidos no porque si no se hubieran quedado los tipos que acompañan a Milei son más parecidos a los copitos que a un grupo de políticos entonces pregunta ¿podés tener confianza en esa gente? de vuelta de vuelta primero la reunión que tuvimos que fue mi segunda reunión física con él después de tener varias conversaciones telefónicas a lo largo de estos dos años fue una muy buena reunión él estuvo con una enorme apertura Patricia le llevó las cosas que le incomodaban está en los diarios la lista él dijo yo puedo convivir con esto y podemos acordar y se demostró sumamente abierto a recibir todo tipo de colaboración yo me sorprendí una persona muy abierta sin este desastre que encuentro a cada paso que doy de egos deformados él dijo yo quiero respeto la gente que de ustedes respeto mucha gente que gobernó con ustedes siento que me pueden apoyar y no dijo solamente el peru también dijo de estos jóvenes radicales que abrazan las ideas modernas liberales que fueron los primeros liberales fue Alemi Alvear fueron los primeros así que lo vi en una actitud positiva pero de vuelta no voy a decir que hay certidumbre porque él nunca gobernó ahora Sergio Massa la UCD ahí pasó el menemismo ahí pasó el dualdismo ahí entró el kirchnerismo tuvo mucho poder en el ANSES fue jefe de gabinete viendo todo lo que pasaba en el momento que el señor Jorge era nata con mucho coraje y en soledad empezó las investigaciones la ruta del dinero K los AUS y todas esas cosas él estaba ahí de ahí se fue de candidato de ellos y después de intendente de Tigre que dicho sea de paso no lo eligen más pago chico ya lo conocieron no lo eligen más entonces digo de ahí se enojó dijo me peleo me vino a ver me dijo apoyame que yo voy a terminar con el kirchnerismo y con la cámpora y los ñoquis le dije bueno vamos te apoyo le cedí el lugar fue primero a la lista ganó era el candidato a presidente puesto le duró 10 minutos cuando perdió volvió a acercarse al kirchnerismo él organizó él organizó con Cristina las 14 toneladas de piedra que fueron el quiebre de nuestro gobierno cuando en el 17 veníamos en una senda de cambio positiva y después terminó aliándose con ellos para lograr que ganen si no no podían ganar en primera vuelta en segunda vuelta perdían pero después como socio de la cámara de diputados se dedicó a tratar de juntar los votos para voltear al procurador juntar los votos para hacer juicio político a la corte entonces me dicen y ahora de golpe él es una garantía republicana porque recita el preámbulo como lo hacía don Raúl Alfonsín entonces digo y además después todo esto viene Massa agarrando la manija hace 15 meses agarró la manija ¿qué pasó en estos 15 meses? el dólar estaba a 200 y algo se fue a 1000 la inflación en 70 se fue a 300 el último mes nos lleva a 330 a inflación anual 3 millones más de pobres 3 millones y cuando vengan los números de diciembre mi Dios bajó a la mitad el salario real respecto del 2019 hoy entrar para la gente a un supermercado le da escalofrío cuando le van a dar el ticket hoy no tenemos insumos para operaciones graves del corazón no hay para tratamientos oncológicos no hay combustible no hay nafta el genio el cunagüero que tiene esa espontaneidad tan linda hoy dijo es como Venezuela es como Venezuela ya no hay nafta entonces digo otra cosa que no hay es tiempo tengo un minuto menos de un minuto bueno es una lástima porque lo que yo quiero decir honestamente es no es nuestro candidato nuestra candidata era Patricia pero entendemos que somos el cambio no somos nada y seguir con más de lo mismo y para terminar basta de campaña de miedo yo gané ese debate en que te convertiste Daniel ganaba por 15 puntos terminé ganando por 1,8 porque arrancaron con estos brasileros que han vuelto te van a sacar tus derechos te van a cerrar los hospitales las escuelas el transporte nada de eso se cerró en mi gobierno funcionó todo mejor y esto es igual ahora entonces el problema es con ellos que ni siquiera tienen nafta para que funcionen los colectivos entonces yo digo no tengamos más miedo miedo es seguir así miedo es esta decadencia interminable que no me deja dormir que nuestros jóvenes se quieren ir los jóvenes hay que encerrarlos acá en el estudio que no se vayan porque todos los días con su celular están evaluando si hay una propuesta mejor en el mundo donde nadie le robe con los impuestos que nadie le robe comprándose yates comprándose casas esta locura que hemos vivido en la Argentina que se tiene que terminar así que de corazón lo hago sintiendo que es el camino del cambio no el que soñé no el que estábamos listos pero bueno es el camino que eligieron la gente y la gente hay que respetar lo que vota entonces los cordobeses que siguieron al gringo Schiaretti y que me siguieron en el 19 los que estaban en el 19 y se fueron con Javier más los nuestros todos tenemos que apostar una propuesta de cambio sincera honesta y darnos la oportunidad y desde el Congreso lo que no nos gusta nos opondremos nos opondremos porque no tiene un proyecto hegemónico en la cabeza como si lamentablemente lo tiene Sergio Massa porque es un gran alumno de Néstor Kirchner que él siempre vio todo en términos hegemónicos todo el poder todo el poder el capitalismo de amigos yo manejo todo contra el que vos tanto luchaste en mi gobierno había un robot Jorge que entras en internet y te aprobaba las importaciones había un solo dólar ahora si no sos amigo de masa no tenés iras entonces digo y vos luchaste tanto para que caigamos en esto de vuelta que hay 40 dólares y los vivos y los amigos tienen todo y bueno y hay que cerrar pensando que tenemos que recuperar la esperanza gracias por Mauricio Macri tiene que ver el resto del mundo con Pedro Ray hoy está en los ángeles chao y los íboles y los íboles ¡Gracias!